Como era habitual, Diane esperaba el autobús en plena noche para regresar a casa tras una larga jornada laboral. La joven mujer, de apenas 23 años de edad y madre de dos niñas, pagó el billete como de manera habitual y se sentó a la espera de su parada. A los pocos minutos, el conductor informó de una avería y mandó a bajar a todos los viajeros, exceptuando a la mujer, a la cual aseguró que no tardaría mucho en resolver el problema y podría acercarla a su destino. Solucionado el supuesto fallo, el chofer retornó a la ruta, esta vez supuestamente rumbo al domicilio de Diana. Sin embargo, el individuo paró el vehículo en una zona apartada y le emprendió a golpes contra la mujer. Luego la violó salvajemente y al terminar la asfixió hasta matarla. Acto seguido se deshizo del cadáver en un paraje inhóspito y finalizó su turno. Se trataba de César Armando Librado Lecorrete, más conocido como El Coqueto, un peligroso asesino serial el cual sembró el terror en la sociedad mexicana entre los años 2010 y 2012. Y esta es su historia. Nacido el 16 de junio de 1982 en el municipio de Texcoco, México, apenas se conocen datos sobre la vida de nuestro protagonista antes de los crímenes. Salvo que se casó dos veces, de ambas uniones, César Armando fue padre de dos niños, uno con cada mujer. La última, de nombre América, convivía con su hijo y su marido en el municipio de Tulitlán, sin saber que éste, durante su jornada laboral, como conductor de autobús de la ruta 02 del metro Chapultepec a Valle Dorado, había iniciado su carrera criminal cazando mujeres. Tampoco sospecho jamás que todos los regalos que éste a menudo le entregaba, en realidad procedían de las víctimas. César Armando robaba todas las pertenencias de las chicas tras asesinarlas y se las entregaba a América a manera de regalo. El chofer aprovechaba la vulnerabilidad de las víctimas para abordarlas a plena noche. Para ello, empleaba el mismo modus operandi para cada asalto, simulaba un fallo mecánico en el autobús, ordenaba a bajar a todos los pasajeros, menos a la mujer elegida para cometer la agresión, entonces César Armando se ofrecía a llevarlas a su destino, y cuando restablecía la marcha, cambiaba la dirección, aparcaba en un lugar alejado y comenzaba el suplicio. Las golpeaba y violaba ferozmente, y a continuación la asfixiaba hasta darle la vida. Después registraba sus pertenencias y robaba todo aquello que pudiese utilizar después, o bien como regalo sorpresa para su esposa, o como miro recuerdo a modo de trofeo. Ropas, perfumes, relojes, planchas de pelo y teléfonos móviles, fueron algunos de los objetos con los que llegó a asajar a América. Alegando que lo había comprado en una estación de metro, por último, y como colofón del crimen, el chofer arrojaba los cadáveres a canales o parajes desérticos de la región cercana. Entre el 4 de julio del 2011 y el 18 de enero del 2012, César Armando cometió 7 asesinatos, aunque su carrera criminal empezó un año antes, hacia el 21 de julio del 2010, cuando atacó a una pasajera en su ruta que milagrosamente sobrevivió al hacerse la muerta. Gracias a este testimonio y a su denuncia, las autoridades pudieron vincular los 7 asesinatos posteriores y dar con el responsable de tal brutal crueldad. De no haber sido por esta superviviente, la policía habría tardado aún más en dar con él. Nadie podía imaginar que, detrás de este aspecto tosco y primitivo, se escondía un violador y asesino en serie. De hecho, su alias del coqueto, adquirido por la leyenda escrita en letras rojas en el parabrisa de su autobús, jamás hizo alusión a sus habilidades como seductor con el género femenino, las cuales eran completamente nulas. En consecuencia, algunos expertos señalan que esta habría generado en él tal frustración que derivó en un odio acérrimo hacia las mujeres. Blanquelías, Eva Cecilia, Diana, Fernanda, Patricia, Camila y Fidelia fueron las víctimas elegidas por el chofer feminicida con edad descomprendida entre los 16 y 34 años. A una de ellas, por ejemplo, César Armando empezó a tocarla al quedarse dormida al final de la ruta tras una noche de copas con amigos. Pero cuando la joven despertó, el asesino la emprendió a golpe contra ella. Solo cuando el número de cuerpos ascendió considerablemente en la zona, la policía inició una investigación para esclarecer los motivos y su posible vinculación. En menos de dos meses, tenían cuatro cadáveres de mujeres asesinadas en extrañas circunstancias. Así fue como el 26 de febrero del 2012, un operativo policial detuvo al asesino en Ciudad de México, acusado de siete asesinatos y ocho violaciones. Violé a ocho mujeres, de las cuales maté a siete por miedo de que me denunciaran, afirmó César Armando durante el interrogatorio. Al mismo tiempo, un equipo de la policía científica encontró rastros de sangre en los asientos y el pasillo del autobús, pese a haber sido limpiados por el detenido. A esto se le sumaron los objetos localizados en el domicilio familiar perteneciente a las víctimas asesinadas. Pero hacia las tres de la madrugada de ese mismo día, el coqueto consiguió fugarse de la prisión tras soltarse las esposas, equivar a tres agentes dormidos a escasos metros y saltar al exterior desde un tercer piso. Gracias a ese descuido, el asesino consiguió llegar arrastrándose hacia la carretera. Al caerse se fracturó la columna y llegó a pedir ayuda. Un conductor lo llevó a casa de un familiar que lo ocultaron hasta el 3 de marzo, fecha de su segundo arresto. No puedo caminar, gritó el chofer a la policía cuando fueron a engrilletarlo. La caída le había causado importantes lesiones que le impedían moverse, por lo que fue ingresado en el hospital y operado de urgencias. Así fue como el 21 de noviembre del 2012 se inició el juicio en contra del coqueto, acusado de siete asesinatos y una tentativa de homicidio y ocho violaciones. En ningún momento el asesino mostró arrepentimiento alguno por los hechos cometidos. De hecho, se le pudo ver riendo y charlando animosamente antes de entrar a la sala, e incluso mostrarse indiferente durante las vistas judiciales. Tres semanas más tarde, el juez condenó a César Armando a 341 años de prisión por siete asesinatos y una tentativa de homicidio. Le impuso una indemnización de 4.500 euros por cada una de sus víctimas y decretó que fuese enviado a una prisión de máxima seguridad debido a su alto grado de criminalidad y reincidencia. Esta sentencia puso fin al martirio sufrido por los familiares de las víctimas. Finalmente se impartió justicia.